Damas y caballeros y ciudadanos de Bachata Republic, definitivamente la referencia web número uno en lo que respecta al género amargue. El día de hoy, amigos y amigas, les traigo un podcast muy especial y en el mismo estaré respondiendo la pregunta que me han hecho algunos amigos y seguidores de la Bachata, donde han cuestionado el hecho de que el príncipe Frank Reyes haya hecho carrera sin ser guitarrista. Sabemos que los guitarristas de la Bachata Moderna, llámese Luis Vargas, Antonio Santos, Raulín, todos tocaban guitarra y si a eso le sumamos el chaval, incluso Elvis Martínez, yo Everas, pues estamos hablando definitivamente de un bachatero que ha hecho su carrera, una carrera larga y extendida sin ser guitarrista. Antes de responder la pregunta, quiero aprovechar para enviarle un saludo a José Aramis Mateo Peña, a Eddie Hernández y también a Antonio Almonte, quienes han estado dándole seguimiento a nuestro trabajo y le agradecemos sus excelentes comentarios. Gracias por estar ahí y vamos a ver por qué Frank Reyes no toca guitarra. Bien, Frank Reyes, aunque muchos de ustedes no lo sepan o no lo sabían, es un intérprete de bachata que en sus inicios sí acostumbraba a tocar la guitarra. De hecho, Frank Reyes era la primera guitarra de su agrupación. Ahora, ¿por qué Frank Reyes no hizo carrera tocando guitarra? Bien, cuando Frank Reyes tocaba guitarra, era un músico todavía underground, un músico que no se había dado a conocer. Él había sonado algunos temas, pero no tenía pegada. Quien conocía de la bachata de 91, 94, por ahí, sabía que Frank Reyes era un bachatero. De hecho, él venía a muchos lugares donde se traían bachateros de cierta popularidad, pero que solamente se conocían dentro del género bachata. Y Frank Reyes, pues, acostumbraba a tocar el requinto en esas fiestas. Ahora, ¿qué ocurre? Según Narael, en una entrevista muy popular que le hicieron en Destino Talk, a quienes les envío un fuerte y caluroso abrazo, él comentó que el motivo suyo para dejar de tocar la guitarra mientras interpretaba las canciones que le hacía en esa época fue que en una presentación en RTVE en 1994, él se encontraba tocando la canción La Ley de la Vida, que en ese entonces había logrado cierta popularidad, aunque pegada no tenía. Resulta que en esa ocasión, Frank Reyes escuchó que él había machacado algunas melodías con su guitarra y se sintió muy mal por eso. Y, según Narael, en ese apartado de la entrevista, pues, él decidió no seguir tocando guitarra para no, de alguna manera, sonar mal y respetar a su público, como él también define en la entrevista, como él también agrega. Además de decidir no tocar la guitarra, él se propuso una meta o un objetivo que pensó que ningún bachatero había logrado, ningún bachatero moderno, porque sabemos que bachateros anteriores, como Víctor Esteves, habían hecho carrera sin tocar la guitarra, o sea, sin ser el requinto de su agrupación. ¿Cuál fue la meta que se propuso Frank Reyes? Bueno, lograr ser el primer bachatero moderno en hacer carrera, en lograr fama, sin ser guitarrista, sin ser el requinto de su agrupación. Él vio como Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín, pues, habían hecho carrera de esa forma, siendo bachateros orquestas que dominaban todo. Y, bueno, él decidió, se trazó esa meta de llegar a ser un bachatero de renombre sin necesidad de ser el principal orquestador de su banda. Bueno, amigos, si al final de este podcast, por favor, nos regalan un like, activan la campanita, lo comparten y se suscriben. Y, ya saben, cualquier contenido que quieren que trabajemos, nos lo dejan en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo podcast. ¡Chao, chao!